Se cumplió la sexta fecha del torneo de minifútbol en el barrio Los Pinos con el encuentro entre el club Éliti y Termo Calle. Están participando 36 equipos. ¿En cuántos grupos? En dos grupos, cada uno de 18. El líder del grupo A es el equipo Los Insuperables y el del grupo B el Real Limonar. El goleador de torneo es Wilmer Angarita del equipo Dream Team, quien hasta el momento lleva 8 tantos marcados. La premiación costa de 1.300.000 más trofeos, es 800 y no estoy mal, y con trofeos todos tienen plata y trofeo. Vaya goleador, goleador veterano, todos tienen dinero y tienen trofeo. El torneo irá hasta mediados de julio y en este momento se encuentra en fase de grupos.